¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy hemos venido a conocer el castillo de Windsor, que es donde vive la reina Elizabeth. Entonces, el día de hoy hemos venido a qué? Hoy vamos a tomar el té con la reina, ya saben. Con la reina. Ya estamos entrando, miren, está genial. Y antes de seguir con este video, no olviden darle like y suscribirse en el botoncito de aquí abajo. ¡Gracias! 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 No sé cómo vamos a terminar esto en una hora, pero vamos a seguir. Amigos, ha sido un sol increíble. Me estoy asando. De hecho, no me puse un bloqueador, me voy a quemar lo más probable. Este recorrido está inmenso. El castillo cierra a las 5 de la tarde. Entonces, si ustedes quieren venir, les recomiendo que vengan con tiempo. Nosotros cometimos el error de venir como con dos horas nada más y ya llevamos una y no vemos el fin. No vemos. Está gigante. La parte principal, entras por la casa de las muñecas de la reina y después ya haces todo el tour por adentro. No te dejan tomar fotos, no te dejan tomar videos. Es nada más como un recorrido. Si quieres entender como todo poco a poco, tienes que comprar la audioguía porque si no, no creo que entiendas mucho. Digo, ves las pinturas, ves la vajilla, ves algunas joyas, ves cosas de la cama, donde la reina duerme, cositas así. Y ahorita ya vamos para el otro lado. Esta que ven aquí, amigos, es la iglesia de San George. Aquí fue donde Megan y Harry se casaron. Ahorita vamos a intentar entrar, pero miren toda esta fila inmensa. Pero es un check-in que tienes que hacer. Si vienes a Windsor, tienes que hacerlo. Está adentro también y por allá está el castillo que les acabo de enseñar. Entonces todo está aquí mismo. Pues amigos, estamos adentro de la iglesia y no puedo grabar. Estoy escondiendo esta cámara porque si el padre me va a regañar. Pero básicamente esto no es una parada turística. No te dejan entrar como a tomar fotos o como es en la iglesia. Entras a tomar misa. Entonces vamos a tomar misa. Vamos a tomar misa. Apenas va a empezar. No crean que soy tan mala. Ahorita que empiece la misa ya lo pago, pero ahí viene el padre. Vamos a tomar misa. Amigos, ya salimos de misa. Oh, miren los cabellitos. No era realmente como una misa. Era más como una pequeña oración que teníamos que hacer como 45 minutos y ya. Después de misa nos dejaron pasar hasta el altar porque estábamos como afuera. No sé si pudieron ver, pero después nos dejaron pasar al altar. Pude grabar un poquito, pero era ilegal. No podía, no podía grabar. Pero pues espero que hayan visto un poquito. Nos explicaron. La chava que estaba dando los misales, ella estuvo presente en la boda porque la boda fue hace una semana. Realmente estamos viniendo el fin de semana después de la boda real y dice que ha venido mucha gente, muchos turistas. Han estado muy, muy llenos y toda la familia real se sentó del lado derecho. Toda la familia, invitados y artistas conocidos de Megan se sentaron del lado izquierdo. Y no sé si ustedes vieron que en la boda ellos como que dejaron la iglesia y se fueron a un lugar. Y me estaba explicando que fue porque fueron a firmar los papeles de registro de matrimonio. Y ahí no había cámaras, no había nada y después los trajeron otra vez a la iglesia. La iglesia está preciosa. Se los juro que en la televisión se veía muchísimo más grande. No está tan grande, está chiquita, pero está divina. O sea, es que en cada rincón donde ves, ¿verdad? O sea, hay como banderitas, como detalles, flores. No, 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 está increíble, ojalá. Bueno, ¿cuánto crees que cueste una boda ahí? Creo que todo lo que he hecho en mi vida no alcanzaría a pagar nada. Ni la entrada. No, está genial. Vamos a seguir aquí en Winston. Es como el huevito. Y vamos a ver qué encontramos. Miren, hay como muchas tienditas. Acabamos de encontrar un restaurante súper cool de postrecitos. Miren esto. Toda la variedad de helados del mundo. Vamos a crear ahorita los nuestros personalizados a ver qué tal nos sale. Amigos, ya teníamos tanta prisa de comernos nuestro postre que ya ni lo grabamos. Pero estamos en el long haul. Se llama así porque es como un gran pasillo con árboles, arbustos, como para caminar. Pero terminas en este castillo que está acá. No sabemos si es Windsor. Debe ser el mismo castillo en el que estábamos. Pero por la parte de atrás. Entonces, aquí está la entrada. Hasta aquí llegamos, amigos. Pero ahí está el castillo. Hasta aquí podemos pasar. Ya no hay más. De regreso, pues, es todo un pasillo larguísimo de árboles que no sabemos en dónde termina, pero está gigante. Y, pues, hemos terminado creo que el recorrido. No sabemos como qué más turístico puede haber aquí. Es un pueblito muy chiquito, muy pintoresco. Está muy bonito. Aquí estamos en Windsor Royale Shopping. Es como un centro comercial con muchas tienditas y restaurantes. Pero como es domingo y ya son más de las 5 de la tarde, aquí todo, 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 todo en domingo cierran a las 5. Yo creo que ya todo está cerrado. Ya nada más es como para conocer un poquito. Chicos, pues, ya nos subimos al tren. Ya estamos aquí listos para irnos. Intentamos seguir a la casa de Frogmore, pero ya estaba cerrada porque está bien como de Windsor. Entonces, se cierran a las 5 como ya pudieron ver. No hay más que se muere a las 5 de la tarde y ya no hay nada. Entonces, ya vamos en el tren. Ya vamos camino para Londres. Espero que les haya gustado mucho este video que hayan conocido un poquito más. de la Royal Family, que la verdad, pues, no puede grabar tanto en muchos lugares, pero lo intenté. Intenté que ustedes también me vinieran a mi amigo que conocieron todo. Les voy a dejar mis redes sociales aquí para que vayan y me sigan y estén al pendiente de los próximos videos. Y nos vemos en el siguiente. No olviden suscribirse. Bye. No olviden suscribirse.